Hola chicos y chicas, soy un solo para el canal y hoy les traigo un video que trataré de juegos de Minecraft pero en Roblox Antes de comenzar por favor suscríbete a la campanita si hay un nuevo por aquí Ahora les explicaré que vamos a hacer hoy Primero, estaremos jugando estos juegos que aparecen en pantalla Primero jugaré este, luego este, después este y por último este Vamos a estar probando los juegos más conocidos y divertidos de Roblox basados en Minecraft Si les gusta este tipo de contenido no se olviden de dejar su like porque la meta de hoy es de 25 likes Así que espero que lo logremos Ahora si, sin nada más que decir, empecemos Y bueno, ya estamos en el primer juego y vamos a ver que bueno o malo es Bueno, vamos a estar la madera primero y vamos a hacernos una casita después Primero vamos a usar las armas y herramientas y todo eso y después nos hacemos una linda casita Bueno, ya tenemos 6 de madera, no está mal, ahí estamos, vamos a agarrar esto, listo Ahora vamos a hacernos una mesa de crafteo y unos palos, muy bien Ahora ponemos, eh, pero voy a hacer mi casita ahora Acá lo voy a hacer, mira, acá, qué linda la casita Ahora vamos a poner la mesa de arteo, acá, muy bien Vamos a hacernos una, un pico, un rico pico Bueno, eh, vamos a hacer una mina, bueno no me queda otro más remedio que picar por abajo Tenemos 7 y con estos 7 nos pueden gastar un pico de piedra Bueno, eh, vamos a hacernos una, ahora un hacha Nada, mentira, vamos a usar una espada mejor Me parece que sería mejor Allá tenemos una espada rarísima Qué rara que es Bien, vamos a hacer esto Ay, pero, pero, soy tonto Vamos a hacer esto Ahí Agarra, bien, ya está, la agarramos Y vamos a hacernos una chapa, así conseguimos madera Y nos vamos a hacer nuestra casita Y ahora vamos a tener un pico, vamos Bueno, después de tener como por 10 años Ya podremos hacer nuestra casita Bueno, no está mal la casita Por ahora, vamos a hacer una cueva No sé por qué, pero vamos a hacer una cueva Bien, un poquito de piedra, no viene mal Espérate, ¿qué es esto? Es Bedrock Es Bedrock ¿O qué? Creo que es Bedrock Me parece que es Bedrock Sí, me parece que es Bedrock Llegamos hasta abajo Abajo de todo Bueno, creo que íbamos a cortar Y íbamos a ir por el siguiente juego Así que, nos vemos Bueno, ya estamos en el siguiente juego Y bueno, la verdad Tiene buen aspecto Buena vibra La verdad que está bien Todo pacifista, todo tranquilo Nadie se pega a ninguno Ahora sí, a ver, lo puedo pegar o no Se puede pegar Espera, ¿qué skin tengo? Tengo una skin Ah, sí, tengo una skin Pero vamos a conseguir madera A ver si podemos No, me parece que No, tardaron todo, me parece Me toca ir a la miércoles Me parece Un flaco, me mataron Bueno Ahora, ¿qué haremos? Madera, madera Madera, madera, madera Esto va a ser más difícil De lo que piense Bueno, vamos a ver Por encima de arriba No pasa nada A ver si acá hay madera Justo, madera Hay madera, perfecto Vamos Otra madera, no está mal La verdad que no está mal Podemos escapar De Latinoamérica A ver si podemos Vamos a esta casita Ya, rápido, rápido Rápela Vamos a reprimir What the fuck Maldito Bueno, era nuestra oportunidad Era nuestra maldita oportunidad No, la repreciamos Bueno, por acá debe haber algo Un poquito de madera Vamos a romper esto Bien, tenemos cinco madera Que no está mal Vamos a hacernos Una cosa para defendernos Ahora Hay que necesitar muchas cositas Ahora mostrábamos El verteo No Otra vez la misma persona Ay, Dios santo Dios santo Esto va a ser muy difícil Me toca ir Me toca ir, ya está Dale, vamos Chau Bien Muy bien Madera Por mí solito Perfecto No, no Che, capo No, capo Capo Oira Capo Capo Uff Salfamos Salfamos Corre, corre, corre Corre, corre Corre Vamos a hacernos esto Un palito Y vamos a hacernos primero No Este jodido de miércoles Siempre viene Bueno Vamos a terminar este Este juego Nos vemos en el siguiente juego Bueno Ya estamos en este juego Y a ver Que hay Que hay de acá El agua Está medio rara Muy rara Y bueno Acá hay madera Perfecto Hay madera Ah Bien, perfecto Cinco de esto Nos viene bien Ya podemos hacer Lo que necesitamos Mido Mido un bloque O sea Un pinche enano Vamos Bien Bien Y bien Tenemos Hierro Bueno Me dimos Un metro O sea Un bloque Somos un Maldito nano Bueno La verdad Esto me recansó Y bueno Vamos al Último juego Bueno Ya estamos en el último juego Y bueno Estuve jugando un ratito Antes Porque la verdad Estaba un muy buen juego Pero No es tanto Pero Algo es algo Algo es algo Estuvo Un poco Adictivo La verdad Bueno Vamos a estar en mi casita Después A ver Vamos a conseguir un poquito Madera A ver si hay por acá Yo digo que este Es el mejor Porque además Es el más jugado Tiene unas 1800 Personas jugando Y eso me sorprende La verdad Ah es verdad Hay que elegirnos Nuestra esquina A ver Vamos a ver La de Vamos a decir Esta la de más Soy una mujercita Bueno Voy a matar Personas mejor Ya está Es mi pasatismo preferido Arre Bueno Bueno Acá están todos Vamos a matar Algunos A conseguir Algo de recompensa Ehhh Flaco 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 Se lejó Se lejó Se lejó Eh Casi está Eh Flaco 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 Te lo mato Flaco Vení para acá Que te lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Vamos a matar Lo mato Lo mato Lo mato No No Está muy bueno Está muy bueno Vamos a la mina A ver Qué hay de interesante Bueno Un poquito de carbón Está raro el carbón Me parece raro Hierro 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 Oh Hierro Perfecto Vamos Vamos Tenemos hierro Creo que es hierro Sí Efectivamente Es hierro Bueno Creo que Vamos Vamos Hierro Perfecto Bien No puedo hacer un pico Sí Un pico Y además Además que Un hacha Voy a hacer una espada Mejor Y bueno Creo que ahora Nos vamos a hacer Un horno Vamos a poner a cocinar Las cositas Dale Vamos a poner a cocinar Las cositas Vamos a hacer Nuestra mini casita Vamos a romper Algunos bloques Así que es linda En mi casita Vamos a poner esto Vamos a hacernos Un horno Perfecto Ahí Y vamos a poner esto Y esto Bien Perfecto Y bueno Ahora no sé Qué hacer La verdad Bueno Vamos a ver acá Tenemos cuatro Bien Vamos a hacer Un buen palito Aquí es esto Un buen sword Bien Vamos a hacernos Un pico Perfecto Ahora agarramos El último hierro Y vamos a hacernos Una espadita Que nos van a ir Joy Bueno A ver si nos vamos Vamos ahí Por aquí Bueno Allá están todos Al parecer Hay una pelea ahí Hay una pelea ahí Hay un full hierro ahí Cuidado Tranquilo Pacífico La voy por ahí Flaco Flaco Qué te pasa Flaco 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 Te cago piña Flaco Te cago piña Nos matamos No abandono Me parece Si abandono El maricón Y bueno Chicos y chicas Eso fue todo Espero que les haya gustado No se olviden de darle a like Suscribirse Activa la campanita Y también Si no mucho Compartirlo Con sus amigos Y bueno Sin nada más que decir Adiós So No se olviden de darle a like